Lo más importante es que la defensa que se está trabajando en materia de los intereses de las regiones pues pueda dar fruto, que es una lucha que está en transición, sistema general de regalías. Es importante que se conserve la autonomía de las regiones a partir de que tenga disponibilidad de recursos. En el marco de la ley orgánica de ordenamiento territorial, que podamos nosotros hablar de autonomías pero también de un ejercicio de crear conciencia en las entidades territoriales de que existen hoy una RAP.